Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Oh, yo es que así grabaría feliz, pero no me veis una mierda, es que sabéis lo que es este focarro aquí en la cara, sabéis lo que es este focarro enorme dándome en toda la cara, al final acabo desquiciado. Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch, volvemos con los hackers y recordaros que en el último vídeo os dije que si ese hacker supuesto no llevaba chetos, pues yo hoy vendría en pelotas y resulta que vengo vestido de arriba abajo, no vengo desnudo. Así que bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver que es lo que nos depara el día de hoy, la sorpresa, que por cierto, cuando veáis este vídeo, pues supongo que ayer metieron una actualización, han metido un cambio que va a dar de qué hablar y diréis, ¿a qué te refieres con esto? Bueno, han puesto que las llaves, como ya sabéis, muchísima gente utilizaba las llaves para utilizarlas en intercambio, como dinero, es decir, yo te cambié un cuchillo por 100 llaves y la gente utilizaba esas 100 llaves para invertir y comprar otro objeto. Pues bien, ¿cuál es la actualización? Simple, quieren que las llaves dejen de ser un intercambio monetario o algo con lo que negociar. Así que a día de hoy las llaves que tú compres en Steam no las vas a poder tradear ni poner a la venta ni nada, o sea, te las quedas tú, utilizas tú las llaves para tus cajas, para tus cosillas, para que te caigan cuchillos, pero no las vas a poder utilizar en intercambios. ¿Me gusta la idea? No me incumben nada, nunca las he utilizado para intercambios, al principio todo un poquito, voy a bajar un poco más los frames, porque ya estoy viendo yo cómo va hoy Counter Strike, va petadísimo, tío, desde la actualización. Es como YouTube, cuando meten una actualización, aquí todo el mundo frotándose las manos diciendo, tía, qué mal va a ir estos días, menos YouTube o Counter Strike en este caso, que les da igual, ¿no? Dicen, bueno, pues quien quiera jugar, que juegue, vaya bien o mal, y ya está, hay que decir que lo suelen solucionar mucho antes que YouTube. Bueno, supuestamente aquí tenemos al Cheto, es un rango relativamente intermedio, todavía no podemos decir ni que sea plata ni que sea global por la jugabilidad que tiene, pero lo que sí que sabemos es que estamos en el mapa de la Meca de los Hackers, es la Meca de los Hackers, y estamos en lado Terror, van 5-4 el sospechoso, cuidado, va 14-7, lo que quiere decir que 9 rondas, volarse a 14 es más de 1 por ronda. En esta ronda lleva 1, quedamos un 2 para 3, en este caso pues 3 de Terror, así que tengo a plantada, tiene que venir. Yo creo que sabe dónde están, más que nada por ese pick. Esa mocha apuntada aquí ya no me cuadra, pero, como siempre digo, hay que dejarlo vivir. Le ha metido un... No, a mí eso no me gusta, eh. No, no, a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta para nada. Reportado por mal comportamiento. También hay que decir, cuidado a estos detalles, eh... Por mal comportamiento, si supiéramos que esos dos son amigos y que se llevan puteando varias rondas o varias partidas, yo soy el primero que a mis compañeros de equipo aposta, les hago daño, les meto un tiro en la cabeza. Yo creo que sí que va a cargar. Bueno, le acaba de pillar Canario por la espalda. Vamos a tener que expectar bien esta partida porque me está creando muchas dudas. Quiero ver si hace más daño porque por esa ronda en la que la ha pegado al final de la ronda, o sea, no ha hecho nada que inflinja algo, si le ha hecho daño a su compañero. Pero ¿y qué ha pasado? Nada más porque la ronda ya la tenían ganada. Bueno, se vuela el primero. En caso de que haya dudas, yo siempre lo digo, los rayos X, que los vemos están activados, los podemos desactivar para salir de dudas, pero yo creo... A ver, los quitamos. Le está apuntando a la cabeza a través. Le está apuntando a la cabeza a través. Yo creo que eso lo está enseñando algún colega. Obviamente, eso nos demuestra que lleva wallhack. O sea, a pesar de que no lo haya utilizado para bien, lleva wallhack. El tío va mirando, los piqueos son muy rápidos y perfectos. ¿Dónde están? Desde luego, con eso nos ha dejado clarísimo que lleva chetos. Que los utilice o no, ya es un problema. Wallhack lleva... Si utilizáis chetos, amigos, no hagáis esto. De verdad. No hagáis esto. Diréis, ¿el qué? Lo de apuntar a través para enseñarle a un colega, porque hay un montón de gente que utiliza chetos en plan súper tranquilito, intentando evitar que lo puedan reportar, pero es que en este caso, o sea, solamente con ver eso, sabes que lleva chetos. Ya está. Descartado. Vamos a ver si mete alguna a través de luz. Yo sobre todo quiero saber el aimhack, que lleva aimhack también. Ya tenía las pequeñas dudas, ya sabéis que wallhack es ver a través de la pared. Aimhack es que directamente la mira va a la cabeza. En la primera kill que ha hecho de todas, ha dicho, uy, cómo huele raro que le ha apuntado aquí y le ha dado mocha. En contra del strike, si tú apuntas aquí y estás parado, la bala pega aquí. No pega en la cabeza. Es muy complicado que eso ocurra. Pero bueno, tenemos a canario. Está yendo a cuchillo, eh. Él ya sabe dónde estaba, sabe que la distancia es perfecta para que no lo pueda matar. Y aún así se lo vuela a cuchillo, pues para demostrar que aún va más cargado. 21 rondas, vamos a ver qué es lo que hace. Me interesa bastante, vamos a quitar los rayos. De momento no pega a nadie más de sus compañeros, es lo que os digo. Yo no puedo reportar por conducta molesta a un tío que al acabar una ronda lleva a aimhack, lleva a wallhack, va cargadísimo. O sea, habéis visto que prefayer directo a la cabeza. Vamos a poner los rayos otra vez para hacernos una idea. Y uno en corta. Supuestamente el tío es Thor lo que ve. No ve absolutamente nada. Y el piqueo, ¿dónde va? Directo al otro tío. Doble zoom. No estaba la mira en la cabeza. Ya no así es headshot. No lo voy a reportar por conducta molesta. Y diréis, ¿por qué? Conducta molesta, como bien explica el juego, es realizar daño a los compañeros, que es lo único que podría haber hecho. Hacer que tu equipo pierda la partida. Molestar a tus compañeros con humo flashes y tal. ¿Pensáis que un tío como este, que ya le ha pegado un par de tiros a vórtice en una ronda que estaba completamente ganada? Merece la pena que le metas conducta molesta cuando realmente no está haciendo nada para perder la partida. Está pegando un par de tiros como yo se los pego a mis amigos, como tú se los pegas a tus amigos, que todo el mundo le hemos hecho daño a algún compañero. ¿Que sigue haciendo daño y tocando los huevos y matando a algún compañero? Soy el primero que lo reporta. Pero no ha matado a nadie, le ha metido un par de tiros, dropea ahí 27 OVPs. Claramente en la última ronda de lado terror. Y muy interesante lo siguiente que vamos a ver, que va a ser la ronda de pipas. Ronda donde nadie lleva casco, donde el lineback se nota muero. O sea, el piqueo perfecto, el prefire perfecto, pero el OVP con movimiento, por mucho que lleves cheto, se te puede ir la mira. Y se le ha ido. Bueno, vamos con ronda de pipas, chicos. Lo que queríamos ver. Quitamos los rayos, quitamos los rayos. Le viene larga. Esto va a ser un jolgorio con Diven. El primero corriendo headshot. Increíble la hostia. El segundo corriendo headshot. El tercero, casi a través, headshot. Increíble. ¡Ay, te la ha pegado Dalmata! Dalmata igual se ha cargado, güey. Cuidado con Dalmata, que igual se ha cargado. ¿Queda Dalmata? Dalmata se acaba de hacer cuatro de cabeza. Cuatro headshot. Dalmata del equipo enemigo. 21-8, va. Hombre, eso ya sería otro rollo. Con la nega yo creo que el lineback no funciona bien. Porque como la mina se va tan a cuenca, le viene a ney. Funciona, funciona de puta madre. Funciona, pero escúchame. Hombre, esto es un jolgorio, una maravilla de mayor. Quiero ser como tú de bueno. Esto es una hostia. Bueno, pues chavales. A ver, queda claro que el pavo este va más cargado que su primera de Burgos, eh. Ya está, pues. Es que no nos han dejado disfrutar más. A ver, trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Proas insuficientes. No puedo decir que llevar a cualquier vaina de estas. No lleva a Unihob. No lleva a pistas invertidas. No, no. No lleva a nada. Nada de eso. O por lo menos no nos lo ha demostrado. Y conducta molesta. Me la voy a jugar a darle pruebas insuficientes. Sé que va a haber mucha gente que va a decir. Tío, si la estaba haciendo, daño al colega. Vamos a ser honestos. E insisto. Yo soy el primero que a mis compañeros en una ronda ganada le meto un tiro y me voy corriendo para que no me la devuelva. Creo que no es nada malo. Y me han baneado muchas partidas por hacer eso. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Cuando se nota que alguien va a molestar a tu equipo, vas haciendo bloqueos, vas tirándole humos en la cara, flasher, le metes un tiro en la cabeza con una OVP en mitad de la ronda en plan, hostia, se me ha escapado. Pero no. Este caso, no. Y antes de ir a la siguiente, vamos a abrir una cápsula de estas. Que confío plenamente en que me va a caer ya, por fin, después de mucho tiempo, la tradición del dragón. Que aún no me ha caído un paquete. Y es esta cápsula. Mirad qué bonita. Esta pegatina. Esto se lo pones a una OVP y la verdad que la has petado. Bueno, solo una. Y nos vamos a la siguiente Overwatch. Algo amarillo. Sí, amarillo. Pero qué amarillo. Estoy obsesionado. A ver, guacho. Descargamos las pruebas. Por favor, que sea compañero. ¡Ujo! Carga rápido, ¿eh? Creo que esto es compañero. O sea, es lo perfecto. Y diréis, ¿por qué? Vemos un competitivo de 5 contra 5 y un modo compañero 2 contra 2. En 2 contra 2 los chetos son otro rollo. Os lo digo en serio. O sea, la gente aprovecha a meterse en 2 contra 2. Porque creen que contra quien juegan no balean. Me encantaría que fuera un buen jugador. Un buen jugador que intentara disimular bastante los chetos. Vamos a poner los rayos. De momento le pillan a FK. No entiendo lo que están haciendo. Desde luego se están cargando. Qué malo era el otro OVLAN. Bueno, le acabé de dar un headshot muy randón. Conclusión de la partida. Son malísimos. Iban jugando un buen rato. Le ha dado otra mocha. Cambiamos de ronda y nos vamos. La OVP. Mi punto de vista hasta ahora. Empiezan la partida. Van jodidos. Van 2-5 perdiendo. La 12-T lo tienen complicado. Oye, vamos a ponernos unas ayuditas. Me pillo una P250. El tío ya no piquea en la esquina. Ya nos quiere decir que más o menos sabe dónde está. Le está apuntando a la cabeza. El aim, perfecto a la mocha. Sabe dónde está el otro. Salta. Vamos a ver la segunda mocha. Claramente lleva a N-Hack del tirón. Es que del tirón. Y no menos importante que lleva a Wallhack. De momento, en la primera ronda que hemos visto. De momento, ya va igual de cargado que el otro. Vamos a ver cómo se comporta. Mete un humo. Muy mal tirado, por cierto. Vuelve a no mirar al mismo lado. Se la puedes meter. ¡Uy, cagazo! Me ha pegado ahí. Y te la pega a través. Ojo, el otro equipo no vaya cargado. Y sea esto un hacker contra hacker. Venga. Ahí está. Prefire en la cabeza. Y el otro, Campana. La ha hecho también Prefire. O sea, yo creo que va cargado. Creo que va cargado. Bueno, ya sabe dónde está el último. Obviamente disimula. Esto es lo que os digo. Este tío ahora mismo lo está haciendo bien. Él está ahí simulando. Pero ya cuando se le va un poquito de las manos. Como ese tiro que ni siquiera le ha visto aparecer. Y le había volado ya la puta cabeza. Claramente le estás demostrando a todo el mundo. Que llevas Wallhack y llevas Sinehack. Y que tú cuentas cuando acabe este... Este aspecteo. Esta vaina. Esta vaina loca. Te vas a ir al suelo. Y no vas a poder utilizarla nunca más. Es un gante. O sea, que bien configurado nos lleva. Que hasta en movimiento con la Scout. Que no es fácil. Se las pega. ¡Dios! ¿Habéis visto esa que la estaba apoyando... Apuntando, perdón, a la rodilla? Vamos a disfrutar esa kill en cámara lenta. No vas a poder utilizarla nunca más. Es... Es un gante. O sea, que bien configurado nos lleva. Que hasta en movimiento con la Scout. Que no es fácil. Se las pega. ¡Dios! Lo he dicho. Apuntando a la rodilla. Headshot. 6-6. Bueno. Es car 20. Campana va cargado, eh. Campana os aseguro que va cargado. El tío lo sabe. El tío lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Vaya batalla de bots que está habiendo allí. Campana va cargado. Campana se ha hecho al otro de otra vez. Campana va cargado. Esto es un hacker contra hacker en toda regla. Campana. 8 de vida. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué pre-fire! ¡Cómetela! Ahí te deja la bomba, huevón. Sabe perfectamente dónde está. No lo ha visto cruzar a la derecha. Sin embargo, el tío va apuntando dónde está. Y el disparo en la cabeza va a ser tan vasto que te vas a echar a llorar. Dios. Me ha dolido hasta mí, eh. Imaginaros ser la cámara del otro. Un tiro aleatorio. De esas características... Milano está diciendo esto es una mierda. Se ha puesto peonza. No me toques los huevos. Se ha puesto peonza. ¡Dios! Ahora sí que lo tiene jodido, eh. Cuidado. Hacker contra hacker, pero otro rollo. Campana se ha puesto la peonza. Y diréis, ¿qué es eso? Porque soy nuevo. Cargadísimo a muerte. Bueno, lo que estaba pasando en esa partida. Por Dios, que me dejen espectarlo otra vez. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes y conducta molesta. Pruebas insuficientes. Detalle muy importante, pero súper importante. Y es que el otro tío, Campana. No hemos espectado a ese tío. Pero nos habría encantado también para reportarlo. Y decir, oye, hacker. A tu casa, huevo. Hola, chavales. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis skinclap hasta 25% de bonos. Si queréis alguna skin ricolina. Y... Deja tu me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!